El Slay Material, si nosotros presionamos la tecla M, podemos ver todos los materiales o la lista de materiales que era lo que les estaba comentando ahorita. Tenemos materiales, los que trae 3D Max, perdón, sí, los que trae 3D Max, que son los generales, que es lo que casi siempre nos vamos a utilizar. Vamos a utilizar los del motor de render, bien sea Corona, bien sea Vray o bien sea Arno, dependiendo del... En este caso vamos a utilizar, lo que más utilizo es Vray. Posteriormente estoy estudiando un poco Corona, pero estoy en eso. Vamos a utilizar, fíjense que, si desmenuzamos un poco o desconstruimos un poco cómo está conformada la interfaz del Slay Material, para que no se asusten, tenemos una pestaña del Material Browser, que nosotros aquí en esta pestañita podemos ubicar los nombres de nuestros materiales o nuestros mapas. Cuando escuchan la palabra mapas, quiere decir texturas, o sea, bien sean texturas de que trae 3D Max o texturas que yo voy a cargar de una librería que yo descargué o de una librería que yo compré, etc. Entonces, pueden ver que no tengo 3D Max colocado en nuestra... o sea, no me aparece ningún material de Vray. Porque no tengo establecido Vray como motor por defecto. Quizás me aparecen algunos mapas, pero no me aparecen los materiales. Entonces, para establecer Vray como motor base, yo voy aquí a la tuerquita Render Setup o presionando la tecla F10, voy a utilizar o aplicar Vray como motor por defecto. Entonces, me voy a ir a la pestaña de Common, voy a ir a Asignar Render, y fíjense que está por defecto Arnold. Entonces, yo le voy a decir, mira, no quiero Arnold, quiero Vray. Entonces, voy a seleccionar aquí, Vray Uday 1, ¿ok? Voy a presionar Vray. Y este en Atlantis Shape, yo voy a utilizar Vray ARTR. Entonces, ahora, cuando yo presione la tecla M... Ay, perdón, se me pasó algo. Ok, vamos a Asignar Render, y luego le dan aquí a Guardar. Guardar... Guardar todo por defecto. Le digo, ok. Entonces, bueno. Voy a presionar la tecla M, y pueden ver que ahora sí, en la pestaña de Materiales, sí me va a aparecer la pestaña de Vray. Entonces, vamos a tener todos nuestros materiales de Vray, Vray Material, material para el cabello, material para autos, material... O sea, hay muchos materiales en Vray. Entonces, el que más se utiliza para arquitectura va a ser el Vray Material, este que está acá. Si yo lo arrastro, voy a suprimir aquí para repetir. Si yo arrastro este material hasta acá, Vray MTL, que es el que más se utiliza. O sea, no se asusten porque los demás no... O sea, no los conocen, pero lo que más se utiliza es esto. O sea, los demás se utilizan para... Es un material para el cabello, un material para pintura de autos, pero... Para arquitectura lo que más vamos a utilizar es Vray Material. Vamos a utilizar un Vray Material. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo está compuesto el Slay Material. Vamos a darle doble clic a este Slay Material. Que aquí es donde también muchos se asustan con el Slay Material, con conectar nodos y... Ay, Dios mío, ¿cómo ahora aquí? Entonces, tenemos todo lo que es la pestaña del Material Map Browser, que lo tenemos a nuestra izquierda. Y todo lo que tenemos a nuestra derecha es la pestaña del material. La obtengo una barra de navegación. Y tenemos todas las propiedades de nuestro material. Es muy similar a como en Vray, por ejemplo. Aquí tenemos todo lo que es nuestra geometría. Y en la parte derecha podemos configurar todo lo que es las propiedades de nuestra geometría. En este caso va a ser las propiedades de nuestro material. Entonces, tenemos lo que son los materiales, que en este caso vamos a utilizar los de Vray. Tenemos todo lo que son los mapas, que recuerden que los mapas son las texturas. Bien sea, texturas que trae Trimax, que son todas estas, las de General. Que tenemos una textura de madera, un Big Map, celular, checker, color map. Todas estas son texturas que trae Trimax por defecto. Ahí van a haber algunas que las vamos a utilizar, otras que no. Entonces, tenemos otras que son las de Skyline, que es otro motor de render, del environment. Tenemos mapas de Vray, que también los vamos a utilizar bastante. Tenemos Vray Big Map, Vray To Bump, Normal. Todos estos son texturas o mapas de Vray. Vamos a crear un material sencillo para que puedan ver cómo funciona de manera básica el Slay Material o cómo crear un material de manera básica. Entonces, aquí, repito, tenemos el Material Map Browser, que lo podemos ubicar por nombre. Buscamos aquí un nombre de un material o podemos buscarlo por las pestañas, bien sea texturas o materiales. Tenemos los controladores, que estos controladores se utilizan más que todo para animación. O sea, queremos que un material vaya, o sea, por medio de un controlador cambia en un frame, etc. Pero eso es muy, muy avanzado. Hasta ahí, de momento, yo no me meto con esto. Y el S-Material, que va a mostrarse todos los materiales de nuestra escena. Entonces, más que todo eso. El S-Sample Slot, que es un material básico que trae Vray por defecto. Que a partir de la versión 4 y 5, ya Vray también trae materiales por defecto. O sea, que los pueden tener ahí, hay una librería que ya la trae por defecto y simplemente pueden ir arrastrando. Pero para que puedan entender cómo funciona y puedan manipular sus materiales, les voy a ir explicando cómo funcionan los materiales. Muy bien, tenemos todo lo que son los materiales de Vray, que recuerden que vamos a utilizar Vray Material. Los más básicos, no es más básico, sino el que más se utiliza para arquitectura. Porque los demás se utilizan para efectos especiales y otro tipo de cosas. Entonces, ya viendo todo esto que está por aquí, vamos a esta pestaña que está por aquí arriba. Que aquí podemos seleccionar Pick Material por la selección. O sea, por ejemplo, si tenemos varios elementos, si tenemos una caja aquí y otra caja aquí. Nosotros podemos seleccionar el material. Por ejemplo, esto tiene un material de mármol. Bueno, le doy clic allí y me va a ubicar un material de mármol aquí de una vez. Es para poder saber dónde están ubicados nuestros materiales, seleccionando nuestra escena. Es como una pipeta de color en Photoshop, pero en vez de seleccionar el color, lo que va a seleccionar es el material. Tenemos este ícono para asignar el material de nuestra geometría. Si yo selecciono esta caja y yo selecciono este material, yo le doy clic aquí y me va a aplicar ese material a nuestra geometría. En este caso, esta caja. Tenemos este recipiente de basura que nos permite eliminar el material. Vamos a arrastrarlo otra vez aquí. Y ahora pueden ver que podemos aplicar este material aquí. De nuevo. Tenemos esta opción que se llama Move Children, que es para, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera rápida aquí. General. Tenemos esta textura de checker. Siempre las texturas nosotros las vamos a poder arrastrar hasta este viewport, hasta este canvas. Todo este área que está aquí es el canvas o el diencio de los materiales. Y los materiales se van a arrastrar de izquierda a derecha. Siempre. Todas las texturas, todos los materiales. O menos dicho, todas las texturas. Se van a arrastrar de izquierda a derecha. Fíjense que tenemos esta textura aquí, el checker. Yo, para poder aplicarlo a este material, yo voy a presionar clic aquí. Lo arrastro y lo llevo hasta acá, hasta el diffuse. Entonces, fíjense que me va a aplicar todo ese material y se me va a ver en el view. Que está acá, esta geometría. Fíjense que ya tenemos todo este nodo. Entonces, no se asusten cuando vean estos nodos. Porque ven un nodo aquí. ¿Y esto cómo se hace? ¿O cómo lo utilizo? Bueno, sencillo. Siempre van a arrastrar elementos aquí. A nuestro viewport. Y luego los voy a llevar hasta este diffuse, por ejemplo. No dependiendo del componente de mi material. Diffuse, la flag, frac, etc. Entonces, fíjense que ahí ya estoy viendo mi material de checker. Entonces, ¿cómo entendemos esto de el move children? Si yo voy moviendo esto, no se me está moviendo este nodo. Por ejemplo, el nodo de hijos, por así decirlo. Si yo le doy aquí, move children, se me van a mover todos los nodos que estén conectos a este nodo. Por ejemplo, a veces pasa de que creamos materiales y empezamos a crear materiales y conectamos muchos nodos. Entonces, lo ideal es tener esto activo. Para que se me pueda mover todo de una vez. No sé si yo lo desactivo, se me va a mover solamente el material de manera independiente. Pero el nodo no. Entonces, esto es una forma de tener eso por un lado. Tenemos la otra que es show shader material en viewport. Obviamente, si yo desactivo esta opción, no voy a ver el material en mi escena o en mi viewport. Si yo le doy aquí, voy a poder ver todos esos materiales en mi viewport. Y esta es otra opción que se llama show background en viewport. Que, por ejemplo, se utiliza mucho cuando tenemos materiales de cristal, materiales refractantes. Y nos empiezan a ver acá en este slot de material. Y el shader de Vray nos empieza a ver. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos este material ID channel. Que esto no lo van a utilizar. Lo dejan así tal cual. Tenemos esta otra opción. Que es para poder ver todos los materiales de manera vertical u horizontal. ¿Ok? Y a lo demás lo dejamos así tal cual. Material Map Browser. Que esto es para activar o desactivar. A veces pasa de que empezamos a cerrar aquí y no veo la pestaña del Map Browser. Y digo, ¿ah, y ahora cómo hago? Bueno, activan aquí. Material Map Browser y ya pueden ver todos los materiales de nuevo. Y también el editor de parámetros que toda esta área que está aquí. Que son las propiedades del material. Ahí se pasa de que también lo cerramos y no lo vemos. Entonces, activamos esto y también lo podemos mover. Hacia acá. Para que puedan ver cómo organizar nuestro espacio de trabajo. Bien sea con el Slay Material. Muy bien. Ahora vamos con las propiedades del material. Todo lo que es las propiedades del material. Pero para eso, yo voy a hacer una prueba para que lo puedan ver en Viewport. De manera interactiva. Voy a borrar esto. Y lo voy a hacer con una tetera para que lo puedan ver. Vamos a crear una escena muy rápida y sencilla. Con una tetera para que puedan ver cómo funcionan los materiales acá. Yo presiono acá tetera.